El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta. Se la damos ahora mismo. La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El Gobierno de España no acepta ultimatums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. Este Gobierno pide a las autoridades de la Generalitat distensión y calma. El Gobierno catalán debe garantizar la convivencia y los derechos de todos los catalanes nacionalistas y no nacionalistas. Si algo se puso en evidencia el 1 de octubre de 2017 fue la fractura de la sociedad catalana. Y hemos de recordar al Gobierno de la Generalitat una vez más que una sociedad dividida no solo no es admisible desde un punto de vista democrático, sino que es una sociedad sin futuro. En una sociedad que ha reconocido que tiene heridas abiertas, la obligación de todos, y reitero, de todos los poderes públicos es contribuir a cerrarlas.